Hola, bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrea H. El día de hoy tenemos la segunda entrega de las Piedras de la Suerte. Como vimos en el capítulo anterior, cada piedra tiene usos y características distintas. Hoy veremos a detalle la información de dos piedras preciosas utilizadas comúnmente como amuletos según las creencias. Vamos a verlo. La Piedra de la Suerte La Piedra de la Suerte En el amor se le atribuyen propiedades para deslumbrar y conquistar, pero el diamante también se abocaría a la soledad y como se cree que es una piedra tan poderosa, puede ser usada tanto como para el bien como para el mal. Es por eso que se debería tener cuidado con su uso. Los diamantes connotan riqueza y abundancia, incluso para aquellas personas que han rechazado lo material, para concentrarse en la meditación. Al tener que cortarse para descubrir su belleza interior, se le encuentra una gran similitud a lo que consideramos la calidad del ser humano. Una de las mayores propiedades que se podría aprovechar de esta piedra es su uso para controlar las emociones negativas, como el miedo, el estrés y la ansiedad. Ya que en esta entrega hablamos de las piedras preciosas, no podíamos olvidar el rubí. Se piensa que es una piedra preciosa altamente poderosa y con propiedades esotéricas inimaginables. Es comúnmente conocida en el mundo espiritual y esotérico como la piedra de la valentía. Se le atribuye el poder para restaurar las fuerzas vitales de la vida y para aumentar la energía interna y el valor. El término rubí proviene de la palabra latina rubeus, que se le relaciona precisamente con su color. En la antigua India se le llamaba el rey de las piedras preciosas y se creía que un fuego inextinguible ardía dentro de la gema, considerada por esto una perfecta protección contra la mala suerte. Desde siempre se ha creído que la gema rubí es la piedra de la victoria, el coraje y el éxito. De hecho, se piensa que contiene gran cantidad de energía que favorece el éxito profesional. Ayuda en la atracción de buenos negocios, fortalece la fuerza personal, el coraje y la vibra. E incluso se piensa que atrae nuevas oportunidades para el éxito. Esta hermosa piedra de color rojo intenso, casi vino tinto, es altamente conocida en el mundo holístico y mágico por su supuesto poder esotérico. Se le atribuye además la pasión, protección y la prosperidad. Simbolizaría el sol y su poder. Surgiere una llama inextinguible. Según las leyendas, esta piedra podría brillar incluso bajo la ropa más gruesa. Se utilizaría para protegerse de la plaga y la peste. Dicen que advierte a su poseedor del peligro inminente. Ayudaría a mantener el cuerpo a salvo, desterrar la tristeza y los pensamientos absurdos. Tiene la fama de traer la paz total y absoluta, ahuyentar los sueños tenebrosos, frenar la lujuria y resolver las disputas. Esta piedra tendría el poder de atraer la abundancia y la bonanza económica. Sería una roca mágica y con alto poder esotérico. Por esto se cree que es muy beneficiosa para proteger nuestras casas, familias y posesiones más valiosas. También ayudaría a proteger nuestra mente de ataques negativos. En resumen, esta piedra preciosa se utilizaría para atraer prosperidad y buena suerte. Elevaría nuestra energía y vitalidad. Bloquearía ataques energéticos y espirituales. Fomentaría el éxito en todas las áreas. Atraería buenos negocios. Lucharía contra la depresión e incrementaría la autoestima y el sentido de confianza. Así que ya sabes que aparte de ser muy famosas gemas como joyas, también podrías usarlas para obtener múltiples beneficios personales. Es todo por el día de hoy, pero recuerda que la próxima semana tenemos un nuevo video en tu sección favorita, Historias de Casinos. Recuerda darnos likes, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser el primero en ver el contenido nuevo que tendremos para ti en Caliente Casino. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!